contaminación generada por el uso de cubrebocas y su mal desechamiento. Recientemente la humanidad está sufriendo los estragos de una pandemia generada por el COVID-19. Para protegerse de este virus, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado diferentes medidas para evitar la propagación de este virus, tales como mantener la distancia y no tener contacto físico y el uso general de cubrebocas. A la par de la crisis en humanos, encontramos una crisis ambiental generada a partir de la prevención de contagios, es decir, el excesivo volumen de contaminación por el desecho de cubrebocas.